Conde, ha llegado. Dile que pase. Tengo que venir personalmente para que me des lo que es mío. Ya le dije. Estamos en proceso de recaudación. Me imagino que te debe gustar vivir en este lugar sin que nadie te moleste. No entra la policía, hace los negocios que quieres. Tú eres la ley. No es fácil. Es duro igual. Hacerse respetar. Cualquiera no duraría ni un día aquí. Ni siquiera usted. ¿Me estás amenazando? Tómelo como quiera. ¿Primera vez que me amenaza una rata? Si quieres seguir viviendo en tu hueco, más vale que no me falles. Ese secuestrito que estás haciendo, está haciendo mucha luz. Y la luz le hace daño a las ratas. ¿Para cuándo está el dinero? Lo completo mañana. Hubo un par de problemas con unos negocios. No me interesan tus excusas. Ni a mí ni a las personas que les tengo que pagar para que tú vivas así. No me ent editions. No me entiza en cuenta. Entonces, debes estar ahí. ¿Para cuándo está pasando?